El partido de Pinamar supo ser, durante años, el destino obligado de políticos de distintos colores partidarios. Aunque hasta ahora no son muchos los que visitaron estos pagos, hay alguien que vino, firme, desde el comienzo de la temporada. Fue jefe de gabinete del kirchnerismo, aunque desde 2013 su frente partidario se encuentra en veredas opuestas. Se trata del líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Se encuentra en una casa del norte de Pinamar junto a su esposa, Malena Galmarini, sus dos hijos y varias familias amigas. Sus días estivales pasan entre asados y partidos de fútbol. Incluso pudo vérselo entre los juegos de fichines del centro junto a su hijo menor. Sin embargo, son vacaciones interrumpidas. Massa regresa cada cierta cantidad de días a la capital y mantiene reuniones políticas, mate de por medio, en la playa. Se rumorea en Pinamar que el nuevo y elegante parador María del Mar, ubicado en una de las zonas más solicitadas del Frente Marítimo en Avenida del Mar y a Abdelas Tres Carabelas, pertenece al actor de telenovelas Juan D'Artes, envuelto en un escándalo por las denuncias de violencia de género de su colega en Dulce Amor, Calu Rivero. En el balneario negaron que tenga participación. Sin embargo, según pudo saber la nación, el actor tiene un estrecho vínculo de amistad con el principal inversor, un empresario del juego de Entre Ríos, cuyo nombre no trascendió. Aunque muchos balnearios pertenecen a familias históricas de Pinamar, algunos son inversiones de poderosos magnates que llegan de otras provincias a explotar la costa. El miércoles 3 de enero fue el cumpleaños del intendente de Pinamar, Martín Yesa y ese mismo día, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, de buena relación con el jefe municipal, le hizo una visita a la ciudad. Según fuentes de la provincia, se trató de una actividad oficial. ¿Sólo vino por eso? Vidal es considerada la madre política de Yesa, que empezó su carrera bajo su ala cuando ella era ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires. Ese día recorrieron juntos las instalaciones del Centro Integral de Seguridad de Pinamar y visitaron a vecinos de Ostende. Desde la municipalidad aseguraron que la elección de la fecha fue casual. Lo que sí, la gobernadora aprovechó para felicitar al joven intendente, que asumió con 29 años y ahora tiene 33. Es sabido que la temporada alta de famosos en Pinamar es en la segunda quincena. Sin embargo, dos amigos del mundo del espectáculo llegaron durante la primera semana de vacaciones. El conductor de televisión Marley y Florencia Peña están juntos en esta ciudad hace uno días, aunque por ahora evitaron las fotos de los periodistas. El plan es mantenerse al margen y disfrutar sin compromisos. El martes, se pudo ver a Florencia de vestido floreado y lentes de sol, junto a su hijo, entre las góndolas de un supermercado. Mientras Marley publica fotos de su bebé Mirko en sus redes sociales.